Agradezco la cordial invitación realizada por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil del hermano país del Ecuador. Este primer congreso nacional de estudiantes de ingeniería civil es realizado por el ANEIC Ecuador, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil y Eléctrica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, de esta hermosísima ciudad de Manta, durante los días 15 al 18 de agosto del presente año 2012. El tema que voy a compartir con ustedes se denomina Nuevas Tendencias en el Diseño Sismo Resistente. Permítame presentarles la presente conferencia como parte inaugural de este primer CONEIC Ecuador 2012. Quien les habla es el Dr. Jenner Villarreal Castro, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenorrego, profesor principal de las Universidades Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad de San Martín de Porres de la Ciudad de Lima, premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007 y 2008. Siempre me gusta iniciar las conferencias hablando un poco acerca de la filosofía del diseño sismo resistente que está en todas las normas del diseño sismo resistente de los diferentes países. Klechko, un científico ruso, nos dejó un mensaje muy interesante que decía que a las personas no los mata el sismo sino son los edificios que colapsan y generan graves pérdidas humanas y materiales tan igual como lo que podemos observar en la presente diapositiva ocurrida en el sismo de COBE del año 1995. Esto está estipulado en cada una de las normas de diseño sismo resistente, en el caso peruano también. Acá podemos observar el mapa sísmico del Perú. Caso típico, el Perú se encuentra sobre dos grandes placas. Una es la placa sudamericana donde está el territorio nacional y la placa de Nazca que está en la parte del mar que al introducirse dicha placa de Nazca dentro de la placa sudamericana nos genera la mayor cantidad de sismos como podemos apreciar en todo el litoral peruano. Es por ello que estamos divididos en tres grandes zonas en mi país. La zona de mayor intensidad es la zona costera, de mediana intensidad se podría decir la parte andina y de baja sismicidad la parte de la Amazonía peruana. Al mismo tiempo tenemos diferentes tipos de focos que vienen a ser los lugares exactos donde se produce el sismo. Es decir, un sismo es una liberación de energía, consecuentemente tenemos diferentes tipos de efectos. Cuando los focos son superficiales, significa que su profundidad es menor a 60 kilómetros de profundidad, entonces los daños en las construcciones son mucho mayores que los focos intermedios y muchísimo mayor, lógicamente, que el de foco profundo. Intermedios son de 60 a 350 y profundo mayores a 350 kilómetros. Debemos entender que tanto ingenieros como arquitectos no debemos de ser ilusionistas y no realizar proyectos reales y entender el comportamiento de los materiales. Por ejemplo, acá se ve una edificación proyectada sobre una roca pensando en que la roca va a reducir la velocidad de propagación y por lo tanto va a darle una mayor seguridad a la edificación. Para ello deberíamos de analizar algo más profundo como lo que es netamente los problemas geológicos, fracturas internas que se podrían producir en las rocas y otros más. El comportamiento de los materiales es muy importante. Al mismo tiempo pueden ser proyectos interesantes en cuanto a lo que es netamente la parte de vista o visión arquitectónica, sin embargo, el entorno no solamente es interesante, sino la seguridad de la persona, la vida como tal. En este proyecto una casita donde se está proyectando de madera sobre un gran roble y podemos ver inclusive escalera caracol para poder evacuar a las personas. Sin embargo, si entendemos el comportamiento de la madera comparado con el comportamiento del concreto, tenemos una diferencia bastante fuerte en cuanto a lo que son rigideces. La rigidez es muy importante, igual que la resistencia, tanto para las cargas, así como para efectos de movimientos laterales. Y para eso en los cursos de resistencia materiales siempre se trabaja con esos módulos de elasticidad para hacer las secciones transformadas. Entonces, cuando se hace sección transformada, podríamos ver cuál es la relación entre uno y otro material y cuánto de otro material se necesitaría para ser equivalente al comportamiento del material 1, se podría indicar. Al mismo tiempo, la construcción informal o la autoconstrucción sin dirección técnica es gravísimo. Por ejemplo, en esta edificación que corresponde a mi país, en el sismo, el último que ocurrió, el de Pisco del año 2007, podemos observar fallas de configuración estructural. Es muy flexible en la dirección perpendicular a la vista en planta y podemos observar claramente que en la dirección X, podríamos decir, es muy flexible y en la dirección Y es más rígido. Al mismo tiempo, en el último nivel hay una reducción brusca en planta, algo que no está permitido dentro de la normatividad vigente en el Perú. Podemos también apreciar de que hay muros que no han sido confinados, aberturas donde se han hecho ventanas hacia el lado del vecino. No solamente es un proyecto totalmente ilógico, debido a que el vecino de repente tiene un poder económico muy por debajo del otro señor, de ninguna manera podemos apropiarnos de las vistas. Peor aún de lo que es el comportamiento y los confinamientos de los muros, en este caso, para que sea una albañerería confinada. No está de acorde a la normatividad de mi país en cuanto a lo que es la E070 de albañerería confinada y los daños rápidamente se pueden apreciar a la vista. Otro de los problemas es la supervisión de las obras. De ninguna manera se podría tener una viga como la que estamos observando apoyada sobre un muro. Cuando ha venido el sismo, nos ha indicado de que ahí no existe columnas y sin embargo se ha colocado como zona segura ante sismos. Supervisión muy, pero muy en serio en cada uno de los proyectos. La ingeniería no puede ser un arte en la cual para hacer acabados como lo que estamos observando se debe hacer tal tipo de escalonamientos en cuanto a lo que es netamente el trabajo. La seguridad misma en las obras hoy en día es muy importante. Respetar las normas en cuanto a lo que son los criterios de seguridad ya están tipificadas en las normas en el caso peruano. Seguridad también de los trabajadores como lo que podemos apreciar en este caso es bastante jocoso porque se ha colocado pues una especie de un amortiguador en la parte de la cabeza algo que no debería de ser debemos de tener los cascos, los guantes y acá no se respeta ningún tipo de seguridad en la construcción. Hoy en día hay multas para evitar las pérdidas de vidas humanas en el caso de la seguridad. También tenemos que tener en cuenta la preparación de las personas. Podemos apreciar en el gráfico del lado izquierdo lo que es netamente la parte andina de lo que era la ciudad de Huaraz en el año 1970. Calles bastante angostas edificaciones de adobe de dos, tres pisos altas, muy pesadas vino el sismo las personas en lugar de evacuar hacia el patio posterior que es bastante grande en la parte andina peruana evacuaron hacia la calle y fallecieron totalmente aplastados pues producto de el colapso de las edificaciones. Eso quedó Yungay la denominada Ciudad Santa se desprendió un gran bloque del Huascarán se produjo un avalancho una luz y sepultó totalmente a la ciudad de Yungay quedando solamente las palmeras y las cruces de la iglesia. Cuando nos tocó hacer la evaluación del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Lima de mi país lógicamente el Ministerio de Trabajo está compuesto por tres grandes torres dos torres simétricas lado derecho a lado izquierdo y una torre central exteriormente podemos ver una fisura que va desde el último nivel de el contacto entre ambos edificios hasta el primer nivel entonces podría ser una especie de junta que no ha trabajado bien al ingresar al Ministerio de Trabajo nos dimos cuenta que existía una posibilidad de aparición de rótulas plásticas como consecuencia de tener una columna fuerte y una viga débil poco peraltada las juntas de dilatación sísmica o junta sísmica habían sido rellenadas con material excedente y colocadas el tapajunta vino el sismo levantó el tapajunta y quedaron solamente expuesto pues todo lo que es en el país denominada criollada en la construcción algo totalmente y lógico la responsabilidad de la constructora de la empresa que ha ganado la licitación debe de ser siempre asumida con mucha solvencia moral y sobre todo una de ontología profesional altura el colegio de ingenieros y colegio de arquitectos tienen que tener lógicamente dentro de sus agremiados personas especializadas para poder efectuar las supervisiones y al mismo tiempo las entidades municipales las entidades gubernamentales también lo mismo es decir es una política netamente nacional las universidades tienen que formar cada día mejores profesionales ingenieros probos ingenieros con una formación técnica sólida de tal manera de que se asuma la ingeniería al máximo nivel columna corta otra de las grandes fallas que ocurrieron en el sismo de Nazca que es una concentración de esfuerzos en la zona más débil donde realmente ha faltado el confinamiento producto de la necesidad de ventanas no se ha confinado hasta la parte final y ha quedado pues un bloque que es la parte inferior rígida y el bloque de la columna que está libre esa ha quedado pues totalmente con menor rigidez consecuentemente es ahí donde se van a concentrar los esfuerzos y se producen los daños licuación de suelos es otro de los problemas que ocurrió por ejemplo en el sismo de Niigata Japón como podemos apreciar edificaciones totalmente colapsadas que ha sido producto de la licuación de suelos los suelos expansivos es otro de los problemas que se tienen eso ocurrió en el sismo de Chimbote del año 1970 los suelos expansivos es una característica específica de las arcillas las arcillas logran expandirse de 8 hasta 16 veces su volumen y después al contraerse generan esos grandes agritamientos que estamos viendo y lógicamente la falla en la superestructura ¿no? otro de los problemas es lógicamente la concentración de esfuerzos como habíamos hablado de las rótulas plásticas pero en este caso en las columnas tenemos columna débil viga fuerte lógicamente que el elemento más débil ahí se van a concentrar los esfuerzos no se pueden disipar y se producen las fallas respectivas esto está tipificado en las normas no se puede hacer una reducción brusca en planta al mismo tiempo no se puede cambiar por la altura los sistemas estructurales vemos los tres primeros pisos aporticados luego vienen muros y al final aporticados se producen pisos blandos esto ocurrió en el sismo de pisco donde el hotel envasi colapsó el hotel envasi colapsó y lo peor es que estudios de una universidad prestigiosa de lima había indicado pues de que tanto el hotel envasi como hospitales estaban ubicados en una zona de alto riesgo sin embargo los municipios no han tomado en cuenta para el crecimiento urbanístico de la ciudad y finalmente unido a lo que es el problema de piso blando un primer piso flexible pisos más rígidos en la parte superior generó pues todo este grave problema del colapso del hotel envasi en pisco de nuevo piso blando otra de las fallas típicas en ese mismo sismo edificaciones que no tienen cimentación efecto de torsión también es otro de los casos típicos gira en planta en este caso ocurrió en México del año 1985 al girar en planta se tuvo el edificio al lado que impidió que siga girando y que se produzca más daño pero en la esquina fue la concentración de los mayores daños Miyagi 2011 todos sabemos del desastre que ocasionó este sismo de Miyagi 2011 unido a un tsunami como podemos ver arrasó Miyako se llevó completamente viviendas vehículos avionetas dentro de la misma ciudad y se produjo una falla una catástrofe ecológica muy fuerte como fue la explosión del reactor número 4 de Fukushima sin embargo lo que tenemos que aprender de los japoneses es esa calma esa forma de pensar que realmente siendo muy yendo al pánico no vamos a lograr absolutamente nada la calma nos va a permitir a nosotros realmente pensar mejor tomar mejores decisiones al mismo tiempo no presionar a las autoridades ir a los lugares donde vamos a estar debidamente donde se va a realizar la evacuación de las personas y más seguros debemos de aprender eso del pueblo japonés la calma como podemos apreciar pos sismo hoy en día en todas las ciudades del Perú se crece en forma vertical el crecimiento horizontal ya dejó de tener la vigencia como era en los años anteriores y se han proyectado edificaciones de diferentes números de pisos en todas las ciudades de todo nuestro territorio nacional ya hay edificios de gran altura de mediana altura y todavía los edificios de baja altura hay que entender que este crecimiento vertical nos exige una mejor preparación como ingenieros estructurales en la parte constructiva así mismo también dentro de la parte de la programación de la obra la seguridad misma debemos entender que las edificaciones de acero en el tiempo se han comportado muy bien durante los sismos eso podemos ver en el sismo de Alaska del año 1964 las de concreto con configuración regular también se comportaron muy bien hay falla en el pavimento pero que no es del edificio sino del suelo ingresamos a las principales áreas de investigación en ingeniería estructural una de las áreas es los métodos estadísticos y probabilísticos donde se analizan a los sismos o se estudian a los sismos como procesos eventuales y no estacionarios son eventuales porque pueden ocurrir en cualquier momento no estacionarios porque la aceleración no es constante la interacción suelo-estructura se entiende como interacción suelo-estructura al análisis donde se incorpora el suelo dentro de todo el análisis sísmico y asimismo de gravedad en pocas palabras es un contacto dinámico suelo-cimentación superestructura si analizamos la interacción suelo-estructura podemos ver de dos enfoques existe el enfoque estructural y el enfoque geotécnico el gráfico que estamos observando es el enfoque geotécnico donde podemos analizar los estratos de suelo con sus características respectivas las presiones los esfuerzos que se van a producir en cada uno de los estratos como se va distribuyendo y la parte estructural es analizando con coeficientes de rigidez equivalente acá está la parte estructural seis coeficientes de rigidez tres de traslación y tres de rotación ¿qué es lo que nos da la interacción suelo-estructura? en primer lugar va a incrementar los periodos de vibración porque ya se va a mover la base las fuerzas internas de diseño deben de disminuir si es que el modelo es adecuado y si incrementa respecto al empotramiento perfecto implicaría que es flexible y hay que mejorar su estructuración la interacción sobre estructura también nos da la determinación de los esfuerzos de destrucción por ejemplo podemos ver acá la distribución de esfuerzo de destrucción de Baumises por toda la altura del edificio sin interacción no se nota sigue siendo el empotramiento el lugar donde ocurre con interacción ya se ve la concentración de esfuerzos y mayor esfuerzo en un lugar donde debe ocurrir daño el esfuerzo de destrucción de Baumises cerca a la altura entre la conexión columna-viga ahí podemos apreciar lo que corresponde a una falla típica de concentración de esfuerzos en el sismo de Caracas del año 1916 267 ¿qué más nos da la interacción sueloestructura? se puede determinar un grave problema no entendido en muchos de los casos por los ingenieros estructurales que se denomina alabeo entiéndase por alabeo cuando dos nudos opuestos de la diagonal se levantan y los otros dos nudos opuestos van a descender otra de las líneas de investigación viene a ser las no linealidades las no linealidades son tres no linealidad geométrica no linealidad física y no linealidad constructiva la no linealidad física viene a ser la descripción del comportamiento del material para ello se utiliza el método iterativo de los pasos para poder describir toda una curvatura del comportamiento esfuerzo de formación tanto para el acero como para el concreto hasta el momento de destrucción la no linealidad geométrica viene a ser un comportamiento no lineal entre el desplazamiento y la deformación y la no linealidad constructiva viene a ser la simulación de los desgastes de las uniones debido al proceso constructivo eso se debe a que los programas o los software actuales cuando uno quiere hacer un edificio de 20 pisos coloque el número de pisos las configuraciones de dimensiones y automáticamente nos arroja todo el edificio constructivamente eso es ilógico e irreal por lo tanto hay una nueva tendencia dentro de las investigaciones en que realmente el software también tiene que simular el proceso constructivo y eso se llaman los desgastes en las uniones para lo que es el nuevo piso o nuevo nivel hoy en día todo se trabaja en 3D y los componentes de la acción sísmica no solamente las componentes horizontales sino también la vertical debemos entender que de los sismos siempre hemos aprendido y seguiremos aprendiendo uno de los temas fundamentales como habíamos indicado la no linealidad física se muestra a través de las denominadas réplicas entiéndase por réplica a los sismos posteriores al sismo intenso inicial pero que han producido un desgaste de la estructura y probablemente después de unos días producto de las réplicas es que colapsa comportamiento inelástico del material entonces la tendencia de la no linealidad física es totalmente adecuada a eso debemos de ir dentro de las investigaciones se ha avanzado ya un poco con lo que es el pushover lo que es el diseño por desempeño pero deberíamos de ir mucho más allá todavía dentro del comportamiento inelástico de los materiales acá tenemos en un resumen lo que es el diseño por desempeño tenemos los diagramas esfuerzo de formación de los materiales los cuales vamos a convertir en unos diagramas momento curvatura idealizamos las rótulas y luego determinamos a través de la curva de capacidad el nivel de desempeño de la estructura disipadores de energía los disipadores de energía se colocan en las edificaciones y tiene como función principal absorber energía introducida por el sismo y transmitir una menor cantidad a los elementos sismos resistentes de tal manera de que puedan disipar libremente la energía que queda cuando no se hace con los disipadores de energía toda la energía tiene que ser absorbida por el edificio es decir se va a suresforzar los disipadores no nos hay diversos tipos de disipadores los más importantes y los que se están comercializando hoy en día en el Perú son los disipadores viscosos pero también tenemos viscoelásticos de fricción varios tipos de disipadores no incrementa ni disminuye los periodos de vibración el caso de los viscosos pero lo que si va a tener es lógicamente la absorción de energía por lo tanto reducción de fuerzas de diseño ahí podemos ver un balance energético en cuanto a lo que es la energía de entrada energía que absorbe el edificio y energía que absorbe el disipador viscoelástico el aeropuerto internacional Jorge Chávez la torre central ha sido reforzada o retrocapacitada como dice el diseñador un prestigioso ingeniero de nuestro país quien manifiesta pues de que realmente producto de la concepción estructural que ha ido avanzando se tenía un déficit de absorción de energía al tener ese déficit se vio varias variantes de reforzamiento estructural y la mejor técnica que se tuvo es la colocación de los disipadores tipo Chevron como estamos viendo tipo B invertida donde los disipadores van a trabajar en la parte de las vicas prácticamente en ese sentido se está construyendo un nuevo edificio con disipadores tipo cruceta la que estamos viendo en este esta diapositiva que es del edificio El Reducto en la ciudad de Lima ¿cuál es el costo de los disipadores? dentro del curso de Ingeniería Sismo Resistente se les pide a los estudiantes realizar la cotización en cuanto a los disipadores realizar un análisis de un edificio incorporando disipadores y lógicamente entender lo que son los sistemas de protección sísmica disipadores y aisladores para tener una idea aproximadamente hoy en día están en el costo de los 8 mil dólares cada uno de los disipadores aisladores sísmicos es otro de los tipos de sistemas de protección sísmica el aislador lo que va a generar es un incremento en el periodo de vibración pero va a absorber la energía en esa parte donde está aislando el edificio con la cimentación y el suelo lógicamente entonces llega el movimiento sísmico y lo reduce automáticamente y retransmite un movimiento mucho más lento por lo tanto tiene esa propiedad de deformarse en el sentido lateral pero el edificio en sí no se siente el desplazamiento porque todo es un bloque no se siente ese desplazamiento lateral sin embargo si no tuviese el aislador sísmico los daños que tuviéramos serían bastante altos como lo que estamos observando ahí tenemos un análisis comparativo sin aislamiento y con aislamiento obras que se han construido en diferentes países con aisladores sísmicos Colombia país cercano se tiene ya en el Perú también hay proyectos para aisladores sísmicos otra de las líneas de investigación es la reducción del amortiguamiento del caso del concreto del 5% al 2% investigaciones americanas asiáticas europeas nos indican que el concreto no amortigua el 5% sino está por el orden del 2% para no hacer ese tipo de cambios en muchos de los casos lo que se piensa es en cambiar los coeficientes de reducción de tal manera de que se mantenga el análisis espectral pero siendo mucho más severo el análisis también el control de sección de muros agritados podemos ver que si incorporamos interacción muros agritados y el 2% de amortiguamiento en este edificio que es del cono norte de la ciudad de Lima teníamos una cantidad de acero el presupuesto inicial de la obra de 71.037 kilogramos y haciendo la interacción más agritamiento más amortiguación del 2% llegamos por el orden de los 70.000 entonces estaba dentro de los márgenes normales hablemos un poco de un desastre natural que ocurrió un desastre como tal que ocurrió en la ciudad de Moscú en el año 2004 fue el colapso del parque de agua de dicha ciudad estos parques de agua fueron creados para poder mejorar los lugares de esparcimiento y al mismo tiempo servían como lugares de diversión más en la época de invierno donde Moscú se llega hasta 35 grados bajo cero donde la ciudadana rusa ya no tenía la necesidad de irse hasta Turquía Egipto a veranear si no podían tranquilamente broncearse dentro de este parque de diversiones compartir con la familia se construyó con capital o empresa transnacional capital ruso y al mismo tiempo de otros países se inauguró pasó un tiempo y este parque de agua colapsó sin haber existido movimiento sísmico entonces una vez que colapsó el alcalde de la ciudad producto de las muertes y el colapso y las personas que habían sufrido daños pide a la universidad en la cual yo estaba haciendo el doctorado que por favor sea una de las instituciones que evalúe y diagnostique el por qué colapsó la cubierta del parque de agua y consecuentemente el colapso total pues bien también se dieron a dos empresas a otra empresa a un instituto de investigación muy serio de la ciudad de Moscú y a otro par internacional esta responsabilidad recayó en la cátedra donde yo hacía mi disertación doctoral en esa época y bueno me pidieron participar la cubierta del parque de agua tenía una configuración tipo gauss positiva en la parte superior y gauss negativa en la parte inferior al mismo tiempo se utilizaron diferentes tipos de software para lo que es el análisis utilizamos los programas ANSYS Lira Estadio y SCAT se hicieron los análisis tanto estático como dinámico en el estático se incorporó al suelo de fundación se realizaron ensayos de mecánica de suelos y topográficos in situ mediciones como tal para la parte dinámica forma de vibración libre influencia del viento que es bastante fuerte sismo no había entonces se hicieron las mediciones de las vibraciones ambientales las mediciones de las vibraciones producto del metro que es subterráneo y también del tren interprovincial y las cargas hidrodinámicas que se tenía como consecuencia de unas piscinas que tenían unas pequeñas vibraciones para que todos puedan tranquilamente compartir y departir momentos agradables se incorporó la no linealidad física que ya sabemos que es la curva de formación de los materiales se extrayeron núcleos de los materiales y se contrastó con la degradación en el tiempo de las mismas y la no linealidad geométrica se modeló como podemos observar con el programa ANSIS teniendo mucho cuidado en cuanto a lo que son las uniones debido a la variación de temperatura que existía en la parte exterior e interior de repente podría haber existido concentración de esfuerzos uniones soldadas en mal estado todo eso se verificó también se verificó las deformaciones y se obtuvo un acercamiento bastante fuerte entre el programa ANSIS con la medición natural lo cual daba una confiabilidad en cuanto a lo que son los resultados en cuanto a las vibraciones libres también se estudió y todas pertenecían tranquilamente a lo que es la forma de la cubierta los esfuerzos también en la degradación y en el tiempo se analizaron la interacción suele estructura por primera vez se utilizó lo que es el método de triangulación se utilizó el modelo elastoplástico de Dracker-Prager se incorporó el modelo de Jung coeficiente de Pozón ángulo de fricción interna cohesión y también no se encontraron problemas finalmente se vio que había existido problemas en las uniones lo que había generado una deformación plástica del 19,8% la posterior pérdida de estabilidad de la edificación de la cubierta y las fisuras subradiadas y el colapso total todas las comisiones coincidimos con los mismos resultados y se obtuvo una gran enseñanza que el manejo de software también no solamente la parte constructiva el manejo de software no debe de ser en forma irresponsable sino las interpretaciones de los resultados es fundamental en el manejo del software para ello siempre hay que contrastar con análisis básicos de tal manera de que nos den una mayor confiabilidad acá tenemos pues un mensaje de reflexión como parte final de la conferencia un pilar de un puente aéreo en COBE año 1995 en el cual hay un desprendimiento del concreto antiguo si hubiese sido en un país sudamericano como el nuestro si hubiese utilizado un aditivo pegado dicho concreto nuevo con el antiguo una pintada y hubiésemos puesto el Perú avanza sin embargo los japoneses hicieron la reconstrucción no podemos comparar los poderes económicos lo que si podemos comparar son los intelectos nuestros países están creciendo económicamente y en forma muy sólida pero ese crecimiento tiene que ser sostenible en el tiempo consecuentemente la formación de ingenieros civiles tiene que ser cada día más seria el poder económico como podemos ver acá en este otro gráfico donde hay un bloque del edificio que está en perfecto estado y el otro bloque que hay falles hacen la reconstrucción nosotros para poder reconstruir nos lleva un gran porcentaje de toda la reserva nacional y nos quedamos de nuevo como países en vías de desarrollo no a la inversión en estructuras deficientes si a la inversión en estructuras debidamente diseñadas de la mejor manera para ello vuelvo a repetir necesitamos jóvenes como ustedes con ese ímpetu con esas ganas de hacer las cosas cada día mejor pero bien formados mis amigos no piensen de que el software le va a solucionar todo ustedes tienen que entender cada uno de los procesos saber hacia dónde se dirigen los niveles de control y hacer cada día mejores diseños que permitan que nuestros países sean más grandes y que los colapsos y los desastres naturales no nos afecten como nos han afectado en el pasado les agradezco por esta cordial invitación de la cual me siento muy orgulloso de haber venido a este hermano país del ecuador de haber disfrutado bellos momentos con ustedes y que todavía voy a disfrutar unos días más que voy a permanecer acá en verdad los llevo en mi mente y en mi corazón para siempre mi gratitud enorme a todos ustedes ahí está mi correo ahí está mi blog y ahí está también el canal en youtube donde ustedes pueden bajar libremente los materiales porque para mí la filosofía verdadera de vida que yo me trasé desde muy niño y que ahora lo comparto con ustedes es que la educación es universal y tiene que estar al alcance de todos muchas gracias a todos gracias ¡Gracias!